¡Vamos a tomar! ¡Pase! ¡Vamos a subir! ¡Como vamos a entrar! ¡Vamos! ¡Venga, niños todos! ¡Venga, hermanos! ¡Arriba! ¡Venga, subs! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Tenemos una pared, tenemos un descanso y digamos, a ver, tomá un asunto ¡Vamos a ver si quiera más que levanten las manos por Río de Garza Morita! ¡Vamos a ver si se te va! ¡A ver a ver! ¿A dónde hay que ir? ¿Adelante o atrás? ¡Vamos a ver los que quieran ir adelante y adelante las manos! ¡Y los que quieran ir atrás! ¡Mazas arriba! No lo vean que nos vamos a traer ahora, que es lo que más mola y lo que solo mola. No lo vean que nos vamos a traer. 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 No lo vean que nos vamos a traer.